Y en este hermoso polémico, muchas gracias por la invitación, la de Marta, todos, vamos a platicar algo, ya la madre les dijo todo el efecto tan precioso, una exposición tan bella, de lo que la miente de Guadalupe se presenta. Se lo voy a pasar en forma gráfica, haciendo un poquito de historia con respecto al acontecimiento de Guadalupe. El sonido, man, ya me prepara el sonido, les voy a decir, me pregunto, oye Fernando, tú como consultor de empresas, con todo el público, matemático, doctor en tantas cosas, ¿cómo es que estás famoso de la vida de Marta? Pues les voy a decir que yo cuando tenía 10 años, yo siempre he vivido en México, en Catar, México, cuando tenía 10 años, no conocía la Ciudad de México, vivía en México, entonces mi madre me es invitada por un tío mío a la Ciudad de México a visitar, y nos llevó a mí, mi hermano, este con el hermano menor, y nos llevaron a la Ciudad de México, y yo, el mismo que quería ir al sonólogo de Chapultepec, a ver las filapas de los elefantes que no conocía, pero mi mamá me dice, vamos a ir a la villa, no sabía que era la villa, resulta que cuando llegamos a la Ciudad de México, pues, nuestro tío dijo, vámonos al primer lugar, y yo dije, contento, a Chapultepec, no, pues mi mamá me dice, no, primero la villa, y llegamos a la villa de Guadalupe, así a la fuerza me metió, y me entró delante de la Virgen, y me dice, hijito, es íntate aquí, esa Virgencita que tú ves allá, se la apareció un íntimo. Bueno, pues de eso, era la única que sabía de la Virgen de Guadalupe, y al adulto, yo siempre he sido católico, toda la familia, mariano, amo a la Virgen María, como todos ustedes. Pues bien, pasaron los años, yo me llamo mucho de ir a la Ciudad de México como consultor, y este, y iba de visita a la villa de Guadalupe, a la Virgen, pero me ha pasado, hasta que en una ocasión, en el año 1990, cuando estaban promoviendo la identificación de Juan Diego, subo al avión, y ustedes ven que delante hay unas revistas, como la revista y se caen dos ojitas, y entre algunas palabras que leí por allá, decía que cómo era posible que la Iglesia vaya a verificar una persona que nunca existió, y que la Virgen de Guadalupe en las apariciones eran cuentos y leyendas de la Iglesia, inventadas para vender estampitas. Bueno, me sorprendió, y dije, pues vamos a ver de qué se está. De 90 hasta ahora, 27 años investigando, he descubierto tantas cosas, ¿no han visto? Y he recorrido el mundo, aquí estoy con ustedes, para decirles que sí existió Juan Diego, que está en el cielo, que la Virgen de Guadalupe desapareció seis veces y la secta se imprimió en la tienda de Juan Diego, y se los voy a comprobar. No es necesario con tanta fe y amor que se detiene, pero científicamente, para mí, la ciencia da servicio de Dios, y por medio de ciencia, de matemáticas, de su luz lo va a demostrar, existe Juan Diego y que las apariciones. Bueno, en el Instituto Superior de Cruz Guadalupe tenemos cientos, miles de documentos que comprueban todo lo que les voy a decir, pero son cientos, dos de los más importantes. En primer lugar, veamos la tira de la peregrinación, que en el año 1116 de fe de Cristo, los aztecas salen de un lugar llamado Astrán, en busca de un lugar que surgió, y si lo cual les había señalado, les dijo, ustedes van a parar su peregrinación cuando encuentren a un águila parado con uno a cuatro, demorando a una serpiente. Esto es inicio en la peregrinación, y así van ocho tribus diferentes, guiados por sus sacerdotes, iban por todo el camino, hacían breves estancias, porque de repente querían ver el águila y lo que veían era que era su piloto, y así iban y caminaban y otros años y años y años y se paraban y de repente era un gavilán. Y así recorrieron diferentes lugares, caminan y caminan, hasta que en el siglo XII encuentran un islote, ¿verdad?, donde había uno tal, el águila, demorando a la serpiente. Y en ese lugar fundan lo que es de los ciudadanos, en el año 1325. La actual ciudad de México, pero no es cuando, ahí es cuando inician los sacrificios humanos. Y dicen los sacrificios humanos a sus dioses. Euclides dice, ¿cómo hago un cuadrado? Trazo cuatro líneas iguales y les formo, y tengo un cuadrado perfecto, y va a tocar en todo, en libre, según le corresponde a cada posición de estrella y cada posición de tron. Y va a salir un cuadrado. Ahí les va, escúchame. ¿Que tal? ¿Que tal no me escuchan tiene que ponerle mucho corazón miren vean ustedes como salen esta estrella está en un mi esta otra está en un la esta otra está en un la esto de aquí está en un re y así cada una de las flores esta flor está en un la así salieron los otros musicales si cambian de lugar las estrellas y las flores si las cambian de lugar por ejemplo toman la pintura que uno tiene las constelaciones no sale nada solo en la original la música que escuchan bueno la quieren escuchar muy bien esas líneas rojas las van a ver en el imán y háganle cuenta el piano que va a ir subiendo y observe como al tocar la flor que al tocar la estrella va saliendo la armonía musical la luna la luna la luna la luna la luna ¡Gracias! El Vaticano acaba de encontrar armonía perfecta y vamos oído el arruinador. ¡Gracias! ¡Gracias! En favor de la Iglesia, en favor del mundo, andamos a conocer cada vez más el misterio de este gran milagro, grandísimo milagro de Nuestra Señora Eduardo. Yo, antes de invocar la bendición de Dios, quiero que demos de nuevo un caloroso aplauso al Doctor Comunicado. ¡Gracias!